Pues el día de hoy presentamos no solamente el Trolebus Elevado de Iztapalapa, presentamos un nuevo sistema de transporte público masivo que llamamos el Trolebus Elevado. Esta obra que ven ustedes aquí no es por nada, pero es única en el mundo, en ningún otro lugar del planeta pueden tener ustedes un segundo piso de 8 kilómetros con electromovilidad donde solamente se muevan trolebus. Estoy segura, como fue el Metrobús, que dará ejemplo a otras ciudades del país, a otras partes de la ciudad y por qué no a muchos otros lugares del mundo. Es orgullosamente de la Ciudad de México, pero sobre todo y orgullosamente una obra mexicana de nuestro país para el resto del planeta. Innovación tecnológica para beneficio de los habitantes de la ciudad. Cumplimos, pero también mostramos, porque tenemos un buen maestro, y ustedes ya saben quién es, que con honestidad, persistencia, constancia y mucha, mucha convicción y amor al pueblo al que uno sirve, la ciencia se pone al servicio de la gente. Y que con ello el camino siempre está lleno de esperanza y esperanza en el porvenir. ¡Que viva el Trolebus Elevado de la Ciudad de México! ¡Que viva Iztapalapa! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que viva el Trolebus Elevado de la Ciudad de México!